Sí, bueno, yo me pregunto hasta qué punto la vanguardia de los años 50, supongo que estamos hablando, pero no sé, hasta qué punto se ha negado la posibilidad del lenguaje. Así todo, siempre ha habido una forma de lenguaje en esas músicas y yo creo que le debemos bastante a las formas, guste o no, narrativas que pudo haber habido en ese momento. Tanto del lado de Europa como de Estados Unidos, o sea, creo que hay una cosa muy fuerte que ha quedado de ese sedimento muy grande, pero que ha ido encontrando de formas más naturales otras formas de expresión, es decir, la ramificación de las cosas a partir de ese momento y la ramificación también del pensamiento, el hecho de la noción de hipervínculos y todo eso, el rizoma, que ya está en la música de los años 60 y 70 y 80. Yo creo que eso es una cosa tomada de forma muy natural, incluso de forma, no sé si de espontánea, pero de una forma muy natural, muy como aprendida, como quien aprende un programa, o sea, un programa en la compu. Cualquier pibe ahora de repente empieza a hacer todas las conexiones, es una cosa muy natural en nuestra cultura, de estar comunicando en esa forma y la música también tiene esas formas, también rizomáticas por todos lados. Y yo creo que más bien es una especie de prolongación de todo eso, es una ramificación de todo eso. Y la cantidad de puentes, de árboles, de raíces que vemos en las formas narrativas actuales, conectándose con un montón de otras cosas, ¿no? Creo que el cine es un arte muy musical y por eso a los músicos cada vez no se usa más eso. No hay algo de muy musical en la estructura cinematográfica. Y después hay otras formas también narrativas, pero el cine yo creo que tiene una forma diferente de pensar el tiempo. Y yo creo que la música también está siempre en diálogo con todo eso y como que está repensándose un montón de cosas. Hay gente que habla que la música es abstracta o que es pura o qué sé yo. Yo recuerdo que Kaggle decía que él no creía que nadie haya dejado de ver algún momento algo en la música. Ver algo en la música. Yo creo que la música tiene sus formas figurativas, sus formas, no sé si abstractas, porque tienen su forma de contarnos cosas. Si bien hay un grado como de abstracción en ciertas músicas, y estoy hablándolo de una forma no académica, sino lo estoy hablando como para charlar con cualquiera que no tiene idea de esto. Es la forma que me siento como charlando a veces de la música. Pero podemos ver que hay melodías, que hubo melodías, y que eso era más figurativo. Yo no estoy tan seguro de eso, pero sí creo que podemos percibir como texturas, como colores, como en las músicas que se están haciendo en los últimos años, las músicas de tradiciones escritas, que sé yo, y sus alrededores. Que siempre vemos algo. No sé si hay una música que sea totalmente abstracta. Y desde el punto de vista de lo ficcional, sí creo que a veces puede haber un aspecto ficcional en la música cuando nos salimos de ciertas prácticas o de ciertas cosas. Cuando la representación del concierto se vuelve otra cosa. Cuando de repente hay algo que se corre. Cuando ves, por ejemplo, la acción que tiene un músico cuando está tocando, como muy bien, también cague, sin ser cague, un compositor que me parezca genial para mí. Pero yo creo que la elección del tipo está ahí. Yo creo que hay una cosa muy interesante en todo eso. No sé si hablar solamente de los gestos, sino de algunas preocupaciones. Algunas cosas que están siempre ahí. La cosa vincular. La cosa vincular las relaciones entre los músicos. Las relaciones entre... De cómo pongo en escena al músico. Pero no solamente desde el punto de vista teatral. Sino me interesa mucho cómo se relaciona el músico en el espacio. Con el espacio. La habilidad en la cual puedo poner al intérprete al ponerlo de determinada forma en el espacio. Muchas veces hablo con los alumnos de la cuestión del trazo. El trazo cuando compones. Me interesa mucho en general los compositores observar el trazo. El trazo es como la cuestión energética que tiene el compositor. Pensar el trazo en un Beethoven, en un Stravinsky, en un Gandini, en un Guarelo. Tipos de energía, qué sé yo. Como ciertas... Como trazos así finos y curvos. Y aparte también el tipo de energía que tiene en eso. Pienso la música como desde un... Nunca me voy a perdonar de la música. Como una cosa... ¿Cómo se dice acá? Como una energía que viene del... De afragmático. Eso, eso, eso. Es una cosa como... Que parte de abajo es una... Tiene impulsos. Impulsos más o menos breves. Y después tiene como... Luego una especie de curvas. Son cosas que... Que últimamente digo... Me estoy repitiendo. Es una cosa de... Pero... Los yates están para ahí. Y yo también soy un tipo que improvisa mucho. Este... Con Hermann Nager. Entonces ahí también tenemos un montón de cosas como nosotros nos comunicamos. Y ese tipo de yates que aparecen en la improvisación también aparecen mucho. Porque los gestos que escribo mucho tienen... Parten de realmente improvisaciones. De gestos realmente improvisados. Y después hay una estructuración ulterior. Pero son todos... Cuestiones que parten de la improvisación. Son elementos de articulación. Que aparecen y que se repiten. Pero que después van... Hacia lugares siempre diferentes. Me permiten ir a otros lugares. O en todo caso espero eso. Por favor. Gracias por ver el video.